A la sede provincial de la Secretaría de la Niñez, sobre calle San Luis, trabajadores se manifestaron para reclamar por el pase a planta permanente. La mayoría está cumpliendo funciones desde 2019. Estamos reclamando porque hubo un acuerdo jurisdiccional y en paritaria central con el tema de los contratos, que era blanquear a los compañeros precarizados de la Secretaría de Niñez. Hubo una tanda que se cumplió y ya están contratados, pero la segunda tanda, que los expedientes se iniciaron en junio del año pasado, en diciembre no fueron firmados, se devolvieron para que sean presupuestados con año 2023, iban a salir con fecha de primero de marzo, estamos ya a mediados de abril, esos expedientes están en economía, todavía no se firmaron, y esto quiere decir que los compañeros no solamente siguen precarizados sin un contrato, sino que le anula la posibilidad del pase a planta, que era parte del acuerdo. Por ahora hubo reducción de jornada laboral y asambleas, pero no descartan profundizar las medidas de protesta. Son 200 compañeros en toda la provincia que están en esta situación a la espera de la firma de esos cuatro expedientes que están en economía hace más de un mes. ¿Qué tipo de tareas cumplen? ¿Hace muchos años que se están desarrollando en esta área laboral? Estos compañeros vienen desarrollando la tarea de 2019, es decir que son todos los compañeros que estuvieron trabajando en los hogares, en los CAF como auxiliares de preceptor, como servicios generales y como profesionales, durante toda la pandemia. Justamente fueron los que trabajaron porque con la licencia por pandemia, la gran mayoría de los empleados de planta, que estaban enfermos y demás, tenían que quedarse en casa y fueron cubiertos con todos estos compañeros. Hoy es una protesta, una asamblea, ¿se puede profundizar la medida? Lo vamos a analizar. La protesta consiste en el día de hoy, además de esta jornada de protesta, una reducción de jornada de tres horas y mañana también se reduce tres horas la jornada laboral. Veremos qué pasa la semana que viene. Si seguimos sin saber por qué no se firman estos expedientes, vamos a profundizar.